Victoria de Osasuna en el chadar frente a Leganes en un partido muy igualado, muy disputado y que fue precioso el gol inicial de Osasuna. Lo marcó Enrique Gallego en el minuto 9 tras el centro de Fran Merida. Golazo del delantero catalán que se estrenaba con la camiseta de Osasuna de esta manera tan espectacular. La mejor ocasión para el Leganes en el primer tiempo fue esta en la que Brian Hill se queda en el mano a mano frente a Sergio Herrera y le manda el balón al cuerpo. Ya en la segunda mitad había entrado Javier Avilés y a los 5 minutos hizo esto. Golazo, el primero que marca con la camiseta de Leganes para poner la igualdad en el marcador. Siguió insistiendo a partir de ahí el conjunto pepinero con este tremendo zapatazo de Kevin Rodríguez que sacaba a mano cambiada Sergio Herrera. Gran parada del guardameta de Osasuna que mantenía de esta manera el empate. Ya en el tramo final, ocasiones para los dos. Gran pase de Quique Barja al espacio para Cardona que intenta resolver, se la saca el Pichu Cuellar. Y en esta acción Enrique Gallego la rompe. En ese tremendo remate la saca Cuellar a córner. Y en la salida del mismo córner Enrique Gallego insiste, se impone a los dos centrales, a Tarín y a Siovas para darle la victoria a su equipo. En el último segundo de encuentro, marcaba su doblete y con este gol le daba la victoria a su equipo. Al final del partido, Osasuna 2, Leganes 1.